buenos días mis estimados y amados hermanos de la iglesia de Cristo de una manera sencilla dice Joana en su oración que debo de enseñar y voy a tratar lo posible de ser lo más sencillo que se pueda pero este capítulo cuatro del libro de Juan pareciera que todo ya está dicho ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos que más se ha predicado en la historia del cristianismo por su belleza por la forma como Jesús el Mesías busca a esta mujer que se llama samaritana vamos a leer el versículo nueve acompañando con el buen versículo que hizo Beto que da en el clavo dice en el versículo nueve la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de purificar el templo en el capítulo dos y viene de hablar de con un judío principal un fariseo ortodoso y viene a darle a este hombre que llegó de noche llegó de noche habla con Jesús y Jesús le da una de los de los de los de las palabras más hermosas que se fue conseguir en 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 la biblia como es el versículo tres dieciséis que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna en contraste con la samaritana que Jesús siendo ella gentil samaritana pecadora Jesús le dice yo soy el Mesías es interesante ahora Jesús está en Jerusalén en Judea y se crea como una especie de conflicto por el hecho de que la la fila de 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 lo que están siendo bautizados por Juan el bautista ha disminuido en cambio se ha creado una nueva fila que es la fila de que está siendo bautizado por Jesús pero Jesús no es que está bautizando sin sus discípulos entonces llamó mucho la atención de los judíos principales allá que son los líderes y entonces empezaron como a a entrar en en confrontación con Jesús y como Jesús sabe que no es el momento que no ha llegado su hora es parte para Galilea pero dice el versículo dice cuatro y era necesario pasar por Samaria era necesario quiere decir que implica una necesidad que tenía Jesús el Mesías de ir a Samaria a un encuentro a una cita y cuando se habla que era necesario es implica también que tenía que ser la voluntad de Dios entonces tenía que ser pero ya nosotros sabemos que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí ¿Por qué? ¿Y por qué tiene aquí Jesús a hablar con una samaritana que no se le conoce el nombre? Ni sus familiares ni amigos ni nada por estilo ni siquiera una identidad simplemente samaritana porque ella cuando nosotros vemos ese versículo nueve ahí 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 nos refieren al libro de Esdra y al libro de Nehemiah pero eso va mucho más atrás vamos a hacer una pequeña y breve reseña histórica en los tiempos del rey Salomón toda esa provincia están unidas todavía una unión entre todas las doce tribus de Israel pero a partir de la muerte de Salomón y por los conflictos que tiene su hijo eso se dividió en dos reinos el reino del norte y el reino del sur lo del norte se desatendieron completamente de Dios y de su palabra empezaron a crear su propia religión y no solamente eso sino que pusieron becerros postrados en las fronteras entre ellos para que ellos fueran a adorarle entonces implicaba que no tenían que ir a Jerusalén porque era más barato hacer la oración ahí y no solamente eso sino crearon órdenes sacerdotales y también sus propios sacrificios Dios le envió profetas pero no le prestaron atención y como Dios fue un Dios justo pues le vino un juicio a ellos y permitió que los asirios los invadieran y los asirios llegaron y se llevaron toda esa población porque yo tenía esa particular que se llamaba gente la mudaban de territorio y metían a otra gente en ese territorio la gente que no sabía nada de judaísmo nada de Dios y cuenta la historia que había bestias y fieras entonces ellos tomaron la decisión de traigamos algo que nos enseñe sobre el Dios de esta tierra porque estamos mal entonces invitan a sacerdotes a que vayan a enseñarles a estos paganos las cosas de judaísmo entonces imagínese usted esa mezcla que se hace entre paganismo judaísmo y lo que la tradición es que yo traigo y lo que me enseñó la abuelita mía que yo no quiero dejar de cumplir una mezcla eso que surge personas como esta samaritana confundida completamente que ni siquiera sabe a qué tiene que adorar confusión porque eso es lo que crea cuando nosotros traemos a nuestras casas a nuestra mente diferentes diferentes formas que no son las que Dios nos indica entonces creamos conflictos de manera que lo que tenemos como resultado es desobediencia a Dios o no cumplimos la palabra de Dios como es exacta dice en el versículo diez cuatro diez respondió a Jesús ya de una 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 conversa con la con la semana dijo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva cuál es el don de Dios lo que acabamos de hablar ahorita en Juan tres dieciséis que de tal manera Dios amó al mundo y entregó a su hijo unigénito entonces en el versículo trece dice Jesús cualquiera que viera esta agua volverá a tener sed y en el versículo quince la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla aunque no había entendido mucho todavía pero ya le estaba prestando atención a Jesús y eso es lo que Dios quiere que le prestemos atención a él que nos concentremos en él que nos concentremos en lo que él nos está diciendo a nosotros y cuando tenemos la cuando tenemos la atención de Dios es que Dios no va a decir a nosotros que es lo que no hace falta para adorarte Jesús le dijo ven y llama a tu marido y ven acá respondió a la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad entonces fíjate que esta mujer está tan confundida que ella ni siquiera tenía un verdadero significado lo que era el matrimonio hasta el punto que estaba cambiando marido como se cambia una camisa o un par de zapatos eso es lo que se crea cuando realmente no entendemos el verdadero mensaje de Dios traiga a tu marido no no tengo marido entonces cuando ella se vio en que Jesús ya lo estaba considerando como un judío ahora lo lo está mirando oye eres profeta era un profeta porque me está me está desnudando el problema que yo tengo entonces ella quiso cambiar el el diálogo porque porque ella me está afectando y ahora hablemos de ti eso se pasa con nosotros también que cuando nos dicen las cosas de repente nosotros queremos cambiar porque nos están afectando los que realmente no queremos que no se nos toque entonces ella se pone a hablar de religión con Jesús dice nuestro padre adoraron este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe morar adorar eso le dijo mire mujer créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis están confundidos todos los samaritan están confundidos eso es fruto de lo que pasó históricamente por no haber atendido a los profetas nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos nosotros tenemos la escritura y y y ah de paso la salvación viene de los judíos pero Jesús viene de hablar de un con un judío fariseo principal líder de Jerusalén y Jesús dice mire a usted con todo eso no le alcanza usted tiene que nacer de nuevo de agua y de espíritu o sea no te alcanza pero eso dice más ahora viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en en espíritu y en verdad va a llegar el momento tranquilo ya estás ahí cuando dice cuando Jesús dice viene la hora es el momento crucial para que él viene cuando muere en la cruz y resucita va a llegar la verdadera adoración y Dios está buscando ese tipo de adoradores en espíritu y en verdad no en espíritu y falsedad hipocresía sino en espíritu verdad porque no es lo que hagamos físicamente no estás buscando un sitio donde vamos a estar adorando a Jesús a Dios el problema no es el lugar el problema es el corazón lo que estamos haciendo lo que realmente estamos haciendo para tener una buena relación con Dios tráigame a tu marido le dice adorar en espíritu y en verdad entonces es uno y seguramente nosotros epa tráigame a tu marido cuando hablamos de marido pues hablamos de qué es lo que está impidiendo que nosotros tengamos una verdadera adoración con Dios yo no puedo responder esa pregunta cada uno tenemos a ver yo tengo también mi marido a veces hay cosas que queremos y que deseamos y que de repente nos afecta mi relación entonces el momento entreguemos ese marido a Jesús porque la necesidad imperiosa de nosotros así como la de Jesús de pasar por Samaria para hacer la voluntad de Dios es la necesidad de también hacer la voluntad de Dios porque Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad entonces ahí cuando ella le dice ay como que va a venir el Mesías y no declara otra cosa eso dice yo soy bonito yo soy estamos viendo la lectura más de mí sino que dejar el cántaro de agua y salir corriendo a decirle para ir conseguido al Mesías venga para que lo vea ahora fíjense que Jesús está con sus discípulos Andrés, Juan Natanael Pedro Felipe ellos fueron a buscar alimentos al pueblo y cuando llegaron ellos ni siquiera habían entendido están llamando a Jesús maestro, maestro, maestro pero tienen al Mesías delante de él y pareciera que el maestro está dependiendo de ellos y dice traemos comida ve y come y Jesús le dijo mi verdadera comida yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían uno a otro les habrá traído alguien de comer esta mujer le traía algún arepa con perico Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ahorita seguro que vamos a salir todos a desayunar lo más seguro yo tengo ahí mis arepas guardaditas después voy a ponerle la cabeza a Jeremías allá porque está esperándome como moverlo pero entonces así como decíamos desayuno y a veces nosotros estamos desayunando y estamos pensando que vamos a comer en el almuerzo cuando estamos almorzando ¿qué vamos a hacer en la cena? así nosotros tenemos que desear con todo corazón hacer la voluntad de nuestro Padre Dios esa es nuestra verdadera comida desearlo así como decíamos el desayuno la almuerzo y la cena entonces Jesús viene de la boda de Caná usted y yo hermano en este miércoles que tenemos en Peribeca estaban las cántaros vacíos Jesús dijo llenarlos de agua hasta el tope y lo llenó de agua el agua significa en la Biblia la palabra de Dios llenarla de agua y después la convirtió en vino así hemos notado convertidos por la palabra de Dios los discípulos en el capítulo dos en el versículo veintidós dice aquí para ir terminando por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho convertidos verdaderamente saquemos a ese marido que tenemos en nuestro corazón que nos puede aceptar nuestra relación con Dios y dejemos que Jesús nos limpie porque pagó con su sangre con nuestro cuerpo que son templos del Espíritu Santo Dios bendiga su palabra oremos Padre nuestro gracias Padre por este día Señor que nos ha dado Padre Santo por este momento maravilloso en que podemos estar ante tu presencia Señor para alabarte adorarte Señor y ponerte siempre por encima de cualquier cosa Señor danos ese espíritu Señor de siempre querer darte adorando en espíritu y en verdad Señor y que este bello grupo que estamos aquí en día Señor que ambos hombres mujeres fieles a ti en todo momento Señor en las circunstancias en que nos encontremos Padre Santo y que tengamos un lindo fin de semana Señor y que nuestras madres beben su buen día Padre Santo este domingo en nombre de Cristo Jesús Amén en que veremos al obvio